Nuestra invitada precisamente es Rosa Arizaga Arizola, ella se especializa en temas de educación intercultural y docente de la Escuela Primaria de Interculturalidad, además de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Bienvenida. Buenos días, María de Jesús, gracias por la invitación y estamos acá también conmovidos e indignados por que sucedan aún este tipo de comentarios en nuestro país y que no hayan sido abordados de manera pertinente. A mí me ha causado mucho conflicto, muchas ideas en la cabeza cuando he visto la noticia. Y creo que la persona, el funcionario que hace quedar pésimamente a su institución, porque su institución le está representando a su institución, es una persona que mereció mi pena, mi lástima, él como persona, porque no tiene todavía en su esquema mental que nosotros somos diferentes, pero ninguno es mejor ni peor que el otro. Claro, es que el tema del racismo nos lleva a pensar en una especie de categorización de personas, ¿no es cierto? Y es un poco el mal endémico, el prejuicio que tenemos. Rosa, decíamos que eso le pasó a Sofía, una compañera nuestra del canal Conductora de Televisión, una activista conocida, podría pasarle a muchos peruanos y lo sucede. Lo hemos visto en las discotecas, en el cine, a congresistas de la República incluso, y todos ellos. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad que nos hace ser racistas? Es un problema que tiene un origen ya bastante atrás en la historia del Perú, desde la época colonial, ¿no? Me recuerdo un pasaje de Bartolomé de las Casas, cuando él decía, refiriéndose a los indios peruanos, decía, pero si hasta parece que tuvieran alma. Es algo que realmente deja entrever y leer ahí en esa manifestación que se piensa o se pensaba que el indio era un animal más de la familia o de sus propiedades. O un animal no humano, digamos, ¿no es cierto? Ahora, fíjate, Rosa, acá hay un tema, ¿no es cierto? Hablábamos del racismo. En este caso, ¿qué relación encontramos? La discriminación, por ejemplo, étnico-racial, cultural-racial, que pareciera ser un poco este el caso, ¿no? Porque lo racial y lo étnico te lleva a pensar en el biotipo, en el color, en los rasgos, en la cultura, en cómo piensas, cómo hablas. Aún no nos entendemos y no nos reconocemos. Y el problema, creo yo, que está para el cambio, para promover un cambio, en cómo revertir, cómo cambiar esa manera de pensar, esa lógica de pensamiento, ese paradigma. De pensar que una raza es superior a la otra. Y que de repente, ¿cuál es la unidad de medida de la belleza? ¿Sí? ¿Cuál es la unidad? De repente hay un prejuicio ligado a una raza aria y todo lo que se aleja de ella es feo. Y todo lo que se acerca es digno de ser, darle un espacio, brindarle una... Podríamos llamar que en nuestra psiquis, digamos, que seguramente hay algo que cambiar ahí, que en nuestra psiquis existe el concepto de prejuicio o el prejuicio en sí que se manifiesta, por ejemplo, en este tipo de actitudes. Se manifiesta. Y bueno, comentando desde la experiencia también docente, los niños no vienen con ese prejuicio. Eso está en nuestras culturas, en nuestros hogares. Bueno, para nadie es un secreto, por ejemplo, haber escuchado a una maestra, a un niño, mi mamá dice que no me junte con él, ¿no? En algún caso. Y producto de estereotipos. Pero también en nuestra familia, ¿no? ¿Por qué se ha metido con tal? Debió buscarse una persona que le ayude a mejorar la raza, no a empeorarla. Alguien más alto. Es tan típico eso que acabas de decir, ¿no? ¿Quién no lo he escuchado en su hogar, en su familia, en su círculo? Ha debido mejorar la raza. Tenía para más, algo así. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cómo se llama esa, digamos, esa categoría que le damos a la gente, a las personas? Gracias. Bueno, es una categorización casualmente de qué raza es mejor que la otra. Y en la medida, vuelvo a insistir, que me acerque a la raza, Aria, yo estoy, pues, acercándome a la belleza. Es una forma de discriminación. De discriminación. Que se manifieste en la discriminación. ¿Cómo revertirlo? Casualmente, haciéndonos preguntas, generar grupos de opinión. En, pienso que el magisterio en pleno, actual, tiene que sentarse a debatir estos temas en la planificación anual, en la planificación curricular, antes de desarrollar las unidades, tiene que estar transversalmente. Hoy día, el Ministerio de Educación contempla un enfoque intercultural que implica mirarnos a los ojos, ni para arriba ni para abajo. Claro. Implica que nosotros somos, pues, personas obviamente diferentes, pero que en todo caso, como personas diferentes, merecemos respeto y tenemos que brindar el respeto. Y eso entra un poco en el tema del género y todo aquello, ¿no? Muchas discriminaciones se suman. Por ejemplo, en escuela, ¿cómo se manifiesta? Porque se suman las discriminaciones y casualmente coinciden en grupos, varias de ellas. Por ejemplo, los grupos indígenas, los pueblos indígenas, que están muy postergados en la calidad educativa. Entonces, cuando migran a las ciudades, en los colegios, muchas veces les limitan o les niegan una vacante. Por el desnivel que hay. Claro, hay muchas veces a la brecha que vencer, ¿no? O por el mismo prejuicio del estereotipo de la persona. Así es. Entonces, hace algún tiempo, felizmente, se ha cambiado acá en la educación algo que era muy malo, los desfiles escolares. Desde mi punto de vista, y hace muchos años cuestionado, pero la mayoría de los peruanos, pues, nos morimos por un desfile. O porque alguien demuestre ahí sus habilidades selectas a un grupo selecto que representa una institución educativa, ¿no? Entonces, yo tengo la oportunidad de haber transitado bastante rato por la educación. Claro. Y conversar un poco. Y bueno, decirle a Núñez Elviendes también quién es nuestra invitada, y quizá debía hacerlo antes, pero máster en Educación por la Universidad de Ciencias Pedagógicas. Enrique José Barona de la República de Cuba, egresada en Doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Enrique Guzmán Iballe. Sí. Actualmente docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades, ¿no es cierto? O sea, tu carrera, por el aspecto, digamos, docente, es vasta. A ello voy con la siguiente pregunta. En el colegio, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué tanto estamos avanzando? Porque pareciera ser que el tema de la discriminación es todavía la asignatura pendiente en la currícula. Sí. Bueno, más que ser una asignatura, pienso que es una manera de pensar que tiene que estar transversalmente en todas las asignaturas, que tiene que ser carne del Magisterio Nacional para poder revertir este tipo de discriminación que no lleva a ningún sitio, además que es absurda y de repente tonta. Y es paradójico, porque en un país donde somos, mira, culturales, donde tenemos... Exacto. ¿No es cierto? El que no tiene de inga, tiene de maldinga, ha dicho un dicho popular, ¿no? Es el colmo que andemos todavía con ese tipo de cosas, ¿no? Es cierto. En la institución educativa, en las instituciones educativas, en el mes de marzo se reciben, en todas las instituciones, nuevos niños. Y siempre hay migrantes. Entonces, aparece este prejuicio. Si el maestro no sabe poner un alto y hacer la reflexión, el bullying continúa sobre ese niño o niña. El bullying por discriminación. Por discriminación. Ya sea racial, decreto, cultural. Por su etnia, por su procedencia, por su lengua, porque no habla muy bien el castellano, tras piedras palos, tras que tiene que afrontar una situación de una nueva cultura, aún así no es bienvenido, no es apreciado. Y educar es sensibilizar, es humanizar al hombre. Eso es educar. Ahora sí, el tema del respeto, porque vamos a hablar ahora de la educación con respeto, ¿no es cierto? Es un derecho, pero es un derecho no solamente con el que debe nacerse, sino también que debe inculcarse. ¿Crees tú? Ah, sí, por supuesto. Más es cultural. Entonces, cuando nosotros inculcamos, tenemos doble función en la escuela, porque en muchos hogares no hay esta reflexión. Más bien hay la continuación. Y la cadena continúa y nunca se va a romper. La escuela, como institución, tiene la obligación de sentarse a pensar estos aspectos que tanto daño nos hacen, que nos lastiman y que rompe la convivencia. Perfecto. La educación con respeto, decíamos, mi querida Rosa, abordando el escenario del colegio, que es donde los niños, decir de la institución, que es donde los niños pasan gran parte del día, niños, adolescentes, pobres, en fin. Pero, por otro lado, la educación con respeto va también de la mano de lo que se hace en los hogares y en las familias. Sin darnos cuenta, quizá, estamos dando un mensaje con un contenido discriminatorio, racial. Porque generalmente, desde el hogar, vamos encontrando que siempre en el hogar hay alguien que puede ser más trigueño o que puede ser más bajito y desde el propio hogar se cultiva esa marginación y de repente hasta el insulto, el sobrenombre. O muchas veces lo decimos con cariño, Rosa, ay mi negrito, ay mi cholito, ay mi crespito. Son cosas que nos nacen de coronto de nuestra cultura. ¿Crees tú que eso debemos ir cambiándolo? Debemos ir cambiándolo porque de repente es menos dañino porque uno no lo toma de manera agresiva ni se siente mal porque es mi familia, ¿no? Pero a veces es inconsciente. Si alguien te escucha, otro te repite y ya no es igual porque ya no es tu familia. Ya no es tu familia y te lastima, ¿no? El problema es cuando esa persona o ese niño ha crecido, digamos, con esa estigmatización que luego se acumula, te hace rebelde, ¿no es cierto? Pero además ha crecido con eso ya y media sol de estima. Sí. Ahí me preocupa. Ahora, nosotros cuando vemos las estadísticas también son importantes e interesantes ver cuántas personas consideran o se consideran ellas que no son racistas, ¿no? Sin embargo, cuando alguien te dicen, eres racista, ¿por qué has opinado así de tal? No, yo no soy racista, te responden. Sin embargo, te lo dicen con una sonrisa como que si me alabara el hecho que me hayas acusado de ser racista, me estás dando implícitamente un estatus de que yo soy superior, por eso puedo ser racista. ¿Para cuánto puede ayudar, por ejemplo, en este tema de combatir el racismo, no es cierto, en la educación intercultural? Tú estás formando desde cada día más, eres experta en nuestros temas, el Perú está impulsando cada vez un programa, digamos, o una currícula intercultural. Así es. ¿En qué estamos? Yo pienso que estamos en un inicio, pero empezamos, empezamos. El problema es grande, somos muchas culturas en el Perú, tenemos pues casi 50 idiomas, ¿no? Mira el Perú y nuestro canal tiene un noticiero en Quechua, tiene un noticiero en Aymara, ya, por primera vez en la televisión peruana. Porque es una mirada distinta, es una cultura, una forma distinta de ver las cosas que nosotros tenemos que aprender a respetar. Entonces la educación intercultural es una de las tareas que tenemos. Tenemos, entonces nuestras estudiantes en la Universidad de Ciencias y Humanidades, transversalmente en todos los cursos, venimos reflexionando sobre ello. Para que puedan ser maestras y maestros que lleven adelante a un aula, un ambiente, una escuela que dirijan más adelante, donde no existan estos prejuicios en ese sentido peyorativo, de molestar o mortificar a nadie. Entonces conocernos, aceptarnos. Un espacio de convivencia bueno, ¿no? A sentarnos. Y además de heredar pues a nuestros hijos una sociedad pacífica, porque esos temas separan, generan violencia, rechazo, ¿no? Exacto. Y crean resentimiento. O sea, el resentimiento es uno de los factores que no deja de ser feliz a la persona y que además es carne de cultivo para que cualquier persona sea violenta. Violenta, así es. Bueno, qué linda reflexión esta mañana, dejar de lado ese tipo de prejuicios que solamente traen violencia y más bien generar una sociedad más pacífica, más tranquila, menos resentida.